y por aquí gente hermosa miradla muy mal qué pedazo de plato los ha preparado con sólo dos ingredientes sólo dos ingredientes harina y se mora ha hecho esto es que está delicioso de verdad estos son unos crepes marroquíes que se pueden untar con lo que queráis dulce salado pero yo os recomiendo que lo untéis con un poquito de miel y un sí miel y mantequilla derretida estoy o sea estoy editando este vídeo y estoy babeando de recordar lo rico que estaba así que nada si sois personas golosas y os gusta la repostería así fácil y económica quedaros porque esta receta es muy 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 fácil de hacer vamos con los ingredientes y por aquí gente más hermosa vamos a ver una vez que vamos a hacer aquí vamos a hacer por aquí el barrer mil agujeros ingredientes macader 250 gramos de semola fina harina blanca especial para dulces una cucharada de levadura panadera y una cucharada de sal que lo va a dejar para luego vamos a poner agua luego os mido cuánto de agua le he dicho lo vas a hacer espeso o líquido, me dice pues un poco con la muy buena no se puede preguntar cantidades, tienes que mirar las texturas que le da puro hacerlo con la mano le vais a ir amasando así le vais como golpeando le vamos a ir dando así y estrujando hasta que no quede ninguna bolita y la vez damos si damos ahí que damos a hacer la mano que lo hagáis con la batidora la batidora no, dice el que monta las claras y vais tocando hasta que no tiene ningún trocito ahora le ha puesto la sal, aprovechamos todo y lo va a ir así apretando le he dicho cuánto va a tardar, cuánto lo dejamos fermentar me dice hasta que esté fermentado hasta que suba no lo ha mezclado mucho unos 10 minutos yo os diré luego cuánto ha estado exactamente lo va a tapar lo veis que ahora ya está fermentado esta es la textura que veáis la textura se rompe un poco lo veis la vamos a probar como todavía es nueva dice que primero la vamos a probar en frío esto tiene mal de ojo, no hay que mirar dice que si tiene que salir bien saldrá dice que me vaya he dicho ha salido muy bien aunque es la primera me dice cállate ya ha preparado lo muño por aquí un paño para ponerlo encima eso, esperáis, lo movéis así cuando se mueve es que ya está solo se cocina por un lado dice que va a probar sin enfriarla porque a veces hay sartenes que necesitan enfriarse ahora vamos a ver si está así o no dice que si esta no sale bien significa que la sartén hay que enfriarla así que ahora vamos a esperar a ver si sale agujeritos o no dice que esta no ha salido porque la sartén hay que enfriarla dice que se puede comer pero que no va a salir con agujeritos dice que cuando uno sale mal le vamos a dar la bota para que se cocine dice que hay que cocinarla del otro lado porque si no se quedaría cruda la cogemos le damos la vuelta y le va a enfriar ahora está fría está fría del todo ahora le paso un paño y cogemos otra vez lo movemos y lo ponemos le damos un poquito así y lo ponemos encima del fuego le ponemos un poquito más de potencia y esperamos y ahora va a salir bien ¿ves? con la sartén fría ha dado la sartén roja es importante porque si no no salen estos agujeros ¿lo habéis visto? sin necesidad de triturarla ni nada para que veáis gente madera hermosa que no hace falta ni batirlo con la trituradora ni con las varillas ni con varilla simplemente meterle la mano es que de verdad que me flipa ver a mi suegra como lo hace y lo bien que le sale y está buenísimo ha volado ¿sabéis de esas comidas que las haces? y dices ¿cómo puedo ser tan fácil? con dos bols un bol de cada y ha salido tantísima cantidad el hecho de Argelia me dice no de Marruecos dice Marruecos es donde lo hacen con un bol de harina y una semola espero que os haya gustado la receta si os ha gustado decídmelo si la conocíais decídmelo como siempre os ha gustado ¡Dónde hayan! y bijna y ¡Suscríbete al canal!